Bueno, estamos contentos por lo que hizo el equipo. Creo que gran parte del partido, el equipo fue superior a Coquimbo, un rival con pergamino, con contrataciones notables que ha tenido. Pero creo yo que el trabajo futbolístico del equipo, especialmente en el primer tiempo, fue prudente, fue inteligente, manejamos bien la ansiedad, no solamente la nuestra, sino que también la del público que quería rápidamente ver un equipo avasallador. Yo creo que a medida que pasaron los minutos el equipo fue imponiéndose con buenos términos futbolísticos dentro de la cancha y logramos marcar la diferencia a través de un gol. Buen gol, entre paréntesis de Soto. Y en el segundo tiempo la indicación era mantener esa presión, pero sin volverse loco, que siempre el equipo lo pidiera en ordenado y abrir mucho la cancha, cosa de que el hombre menos se notara a través de la tenencia del balón y creo que lo logramos rápidamente ponernos en ventaja por tres goles. Después era mantener el balón, hacerla rotar, porque había que dosificar y, bueno, lamentablemente la expulsión de Calderón, que creo que no fue para expulsión. Ellos hacen un descuento, pero mayormente el equipo siempre estuvo bien parado y a lo largo un triunfo que nos da la satisfacción de empezar con el pie derecho, de inaugurar el estadio, con un buen marco de público y en líneas generales creo que nos vamos satisfechos por el trabajo hecho por los jugadores. Don Luis, ¿se está cumpliendo pensando en la cancha por el tema del juego que te gusta a ti? ¿En ese aspecto se cumplió el objetivo fundamentalmente en esa parte? Absolutamente. El otro día, cuando uno de los tantos días que vinimos a ver el estadio, si dan la autorización o no, me preguntaban sobre los refuerzos de algunos colegas suyos. Yo les decía que el mejor refuerzo que va a tener el San Marco va a ser la cancha y esperaba no equivocarme y creo que hoy fue una muestra de eso. Yo creo que el equipo sacó provecho de su talento, de su juego al pie, de la tendencia del balón y obviamente que la cancha nos benefició muchísimo. De hecho, estadísticamente, de acuerdo a nuestras estadísticas, llegamos con más toque al arco rival, no como en la cancha 3, que teníamos que soltarnos en medio campo y nos hacía a veces muy torpe en atacar, pero hoy no, y tuvimos la prudencia, el manejo. Eso un poquito tiene que entender la gente, que este arica no es el arica quizás de otros años, que era más lucha, más punto no, sino que es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene buen trato de balón, porque las características de los jugadores así lo amerita. Entonces, igual vamos a llegar al arco, a veces con la inmediatez de piña, la velocidad de espinosa, de agüero, pero también a veces aguantando, como lo hace Joel, o a través del buen toque de balón, de contera, de Celedón, de Briseño, de Pabé, etc. ¿Da para ilusionarse? Nosotros estamos en una etapa muy inicial, yo le he hablado a los muchachos de que hay equipos como Coquimbo, que tiene una muy buena infraestructura, tiene una planilla y un presupuesto potente, ha contratado buenos futbolistas, pero eso no es suficiente en el fútbol, hay otras cosas que son importantes, le da el ejemplo yo que todos soñamos y anhelamos con adquirir algo o tener algo en la vida, pero no basta solamente decirlo, pensarlo o tenerlo en la mente, hay que llevarlo a la realidad y eso amerita agregarle pasión. Nosotros quizás no tenemos la misma infraestructura, no tenemos la misma planilla o presupuesto, no tenemos quizás jugadores tan catalogados, de tan buena línea como tienen nuestros equipos, pero le estamos poniendo eso, le estamos poniendo pasión, no estamos haciendo hacedores de cosas, y no solamente quedarnos con el verso de que si no queremos llegar arriba, eso hay que demostrarlo partido tras partido. En ese aspecto, ¿qué sensación te da este plantel? Hay cierta ansiedad por momentos de que todos quieren jugar, que todos quieren estar entrenando enteros para estar el otro partido, porque sabes que ellos mismos hay una situación distinta, lo están mirando todos los días en la práctica, ¿cuál es la palabra tuya en este aspecto, Luis? ¿O qué te da? A mí me tiene feliz tener a todos los jugadores con las ganas y la actitud y la disposición para que ellos sean titulares, a mí me hace feliz, y he visto un grupo que le gusta trabajar, a mí me gusta trabajar, me gusta el día a día, me gusta mejorar, y verlos a ellos trabajar a mí me motiva mucho. Aquí nadie quiere dar ventaja, te doy un solo ejemplo, Calderón terminó llorando en el vestuario, porque sabe que se le mete Medina, y Marcelo está pidiendo cancha de grito, y Marcelo salió también por una lesión y se le metió Pedroso. Así está de competitivo, y me alegra porque aquí los de experiencia, los que andan buscando una consolidación, y los más jóvenes, están haciendo todo su esfuerzo para demostrar sus capacidades, y a mí me agrada mucho cuando entran los agüeros, cuando entran los barrios, se muestran con un carácter, una personalidad de que no parecen juveniles, sino que parecen jugadores con ya vasta experiencia, y eso me tiene contento, pero tenemos que irnos paso a paso, seguir con la misma humildad, la gente que nos apoye, a veces van a haber partidos más difíciles que estos, no porque hicimos tres goles ahora, de repente nos veían el cuarto y el quinto, tranquilo, yo soy partidario, a mí me interesan más los puntos que los goles. ¿Se puede sentir que hay una ansiedad? A ratos, pensar en el equipo, pero es entendible. Si todos quieren estar ahí, hacer goles, juegales, igual hoy día con hambre volver a marcar, arriba Fabián lo mismo. Prefiero jugadores con ansiedad, a jugadores que hay que estarlo chicoteando, para que encontrar eso, eso se canaliza, se regula, se maneja, se conversa, y se busca orientarlo, pero todos están trabajando para el equipo. Usted ve, Fabián entró a corretear, a corretear, y eso se aplaude, juegales lo mismo, cuando tiene que aguantar, luchar. Líneas generales, yo creo que en la medida que nosotros mantengamos la humildad, la serenidad, mantengamos los pies sobre la tierra, vamos peldaño a peldaño, sin lugar a dudas que, la satisfacción quizás no va a ser cuando se logre algo importante, sino es cómo llegamos a lograr ese algo importante. Y en ese aspecto, Luis, el tema de los refuerzos, yo sé que te sigue dando vuelta a lo mejor ese tema, algunos equipos ya se reforzaron, obviamente no vas a querer tampoco quedarte atrás en este punto, ¿cómo lo van manejando? ¿Van a esperar? ¿Vas a dar el tiempo? ¿Vas a conversar con los dirigentes, con Carlos Ferrer, el presidente? ¿Hasta cuándo? ¿Tienen visto algo? ¿O todavía no hay nada sobre este tema? No, nosotros, bueno, igual yo no quiero dar ventaja, si tengo la opción de reforzarme, ¿por qué no hacerlo? Pero no, no soy de la idea de traer por traer, yo creo que tiene que venir gente a aportar, sin lugar a dudas, lo he dicho en reiterada ocasión, el presupuesto nuestro no nos da para eso, no nos da para elegir, simplemente nos da para apostar a nombres, nos da como para, para buscar algo que puede resultar, no que, que por los pergaminos, el currículum ya, digamos, este es un jugador calado, ok, no tenemos ese presupuesto, pero está la voluntad, están los deseos, y está el anhelo de que pueda haber gente que pueda aportar de una u otra manera. ¿En ese tema, medio nacional, o está buscando algo? Yo creo que más que nada estamos buscando afuera, porque yo creo que la situación, quizás la diferencia, la podemos marcar, no la estamos marcando en el juego aéreo ofensivo, ahí es nuestra carencia, y andamos buscando a alguien que cabecee, que marque presencia cuando los partidos estén apretados, y estén cerrados, y no tengamos los espacios a ras de fuego. ¿Siguen siendo dos delanteros que necesitas? Puede ser, puede ser, puede ser un volante con llegada también, puede ser uno, lo importante es que el que llegue, aporte a San Marco. Dale.